La vida es bella, la vida es como una película Si no eres la estrella, vale verga, se pone ridícula La vida es bella, la vida es como una película Si no eres la estrella, vale verga, se pone ridícula Deme aquí de vuelta, ya que mi inspiración se desvuela Pensando en los problemas del planeta, de cualquier manera Yo cumplo con mi rol en esta vida Puesto que soy realista y sé que no tengo salida Pero mira, ya que es una locura Hay muchos que la pasan dura Y otros sin preocupación alguna Así que ahora tomo la decisión De la defensa a la ofensiva Con la transición tengo la convicción Sé que arriesgo mucho a cambio pero What the fuck? Pagaré precio que sea, no tengo otra opción Para salir de esta miseria Que se ha puesto seria Que habla un experto en la materia Preparado o no, aquí voy como un guerrero Voy por lo que quiero No importa si en el intento muero Compañero, maldigo al mundo Que me provoca este odio profundo Por las injusticias y la desigualdad Por tanta maldad y eso que llaman sociedad Me sabe a mierda Si te das cuenta esta hecha Solo para los que la aprovechan La vida es bella La vida es como una película Si no eres la estrella Vale verga, se pone ridícula Y estás asombrado con mi letra Ya que es concreta y directa Es mi conciencia que está atenta Y se impacienta Cuando disfrazas la verdad con la mentira Hipocresía, no te quiero como tía Salte de mi mía Día a día, cada cual vive es mucha Pero va con los demás, no importa ni chucha Desde hace tiempo, sí No te quiero como tía Salte de mi mía Que no se usan las capuchas Pero todavía hoy se escuchan Como se lamentan muchas personas Que por su raza Duelen ser discriminadas y humilladas Por su apariencia rechazada Lo que provoca los discursos Y los insultos Tan higüe putas Como que no podemos vivir juntos Códices de mel Volviendo a la política No seré víctima Ni parte de las estadísticas Llámalo como desde la fucking gana Maliantería, revertía Pero verga se llama La vida es bella La vida es como una película Si no eres la estrella Vale verga se pone ridícula La vida es bella La vida es como una película Si no eres la estrella Vale verga se pone ridícula Tu como herramienta Verdad es violenta Pa' ver si te la rentas Si estás mientas Mi lírica es perfecta Para transmitirte energía Brindarte sabiduría Como los histotales Con filosofía Oigo voces Si te comentan Y murmuran Dicen que mentir la cornuda Eso es lo que jodan Pero que hacen por mí Nada Nada igual con la suya Right No hables más huecada Como una película Si es la vida Con acción y drama Cada día Comedia, aventura, familia y romance Así como sus tensos terror Y sangre La vida es bella La vida es como una película Si no eres la estrella Vale verga se pone ridícula La vida es bella La vida es como una película Si no eres la estrella Vale verga se pone ridícula